Parecen fotos, pero no lo son. Las pinceladas sueltas y las dudas dinámicas crean un efecto de vida muy agradable, que le ofrecen a estas pinturas un realismo casi fotográfico. Sencillez y grandeza que anima la obra del joven artista de la plástica, Joandri Cáceres. Es un género como que se ha perdido un poco actualmente con todo esto de la contemporaneidad y estas últimas tendencias que han surgido. Además, por ser a propósito mis primeros trabajos, es un retrato, es un género muy rico para todo esto de las luces y la sombra, que es un elemento fundamental del diseño que a mí me gusta trabajar. Porque le aporta riqueza, porque ayuda con el volumen, con las dimensiones y con las sensaciones que me interesa transmitir, además de la mancha y del empaste del material en determinadas zonas del cuadro. Graduado en el 2011 de la Escuela de Instructores de Arte de la Ciudad de Matanzas, Joandri Cáceres es un principiante de este oficio. Él utiliza medios tradicionales como el óleo y el lienzo para desarrollar el retrato y mostrarnos a la persona en su totalidad. Ha sido un proceso bien largo, primero porque empecé a estudiar la anatomía, la figura humana desde el noveno grado en unas clases particulares, unos talleres particulares que para mí han sido fenomenales, de séptimos a noveno grado. De ahí, bueno, incursiono en la escuela y es donde, con el trabajo diario, con el esfuerzo constante, que logro este estilo tan personal, es decir, tan detallado de la figura humana, de las proporciones, del parecido. Son la luz, el movimiento y el colorido lo que pueden definir la creación pictórica de esta artista y conectarlo quizás con la pintura del barroco. La luz para expresar el sentido del cuadro, el movimiento, consecuencia del naturalismo y el colorido realmente fresco. Me identifico mucho, por ejemplo, con Rembrandt y otros tantos, con Diego Velázquez, admiro mucho su creación. Y sí, mirándolo desde ese punto de vista, se torna un poco considerado todos estos elementos del trabajo en la composición. En la mayoría de los trabajos se aprecia la imagen de mi hermano. Lo veo y entonces a diario su forma de ser, su gesto, su... Y es como verlo en vivo y verlo ya reflejado en uno de los lienzos. Con tan solo 22 años, ha hecho varias exposiciones personales y colectivas en las que ha sido premiado. Una de ellas es Candor, tomando como referencia esta técnica de retrato en los niños. De aquí se puede cortar tela por varios aspectos. Primero, para lograr esto hay que trabajar mucho del natural antes. Y eso fue un trabajo que hice durante mi preparación particular, antes de entrar a la escuela. Y un trabajo que seguía haciendo en la escuela. Un modelo, es decir, toda mi familia posó para mí, amigos, conocidos. El artista sueña con pertenecer a la Academia de las Artes en Cuba. Pero por el momento, tiene el don de pintar cada día con máxima dedicación. Hasta el momento, en lo que más me he enfrascado es en el retrato por esto de la figura humana. Y de lo que ya expliqué, de la luz y la sombra, que me gusta con la figura humana. Pero bueno, también he trabajado naturaleza muerta y he trabajado paisaje. Ha sido con menos propósito y con menos dedicación, pero me gustan también esos géneros de las artes plásticas. Desde La Habana, Lisandra Aydar para Vitrales.